Son los directores y presidentes de las 22 Academias de la Lengua Española y mañana, junto a los Reyes, presentarán la nueva gramática, una obra colectiva, consensuada y ambiciosa. Una obra única, porque como ha explicado el presidente de la Academia Peruana de la Lengua, Marco Martos, prácticamente no existe otra lengua que tenga una gramática consensuada. Se han requerido 11 años para llevar a buen puerto este proyecto, cuyas cifras apabullan. Cerca de 4.000 páginas con casi 19.000 ejemplos, extraídos de más de 3.700 obras de escritores de todos los países hispanohablantes. Y una obra esta también muy esperada, porque la anterior gramática española era de 1931. Ahora se presentan los dos primeros volúmenes, los de morfología y sintaxis. El de fonética y fonología aparecerá dentro de unos meses. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!